Hola, ¿qué tal gente? Yo soy Capomandose y hoy les traigo un video medio rápido ahí de una noticia que salió reciente de skin que viene en free ahí. Pero antes de empezar les recuerdo que estoy en Twitch lunes, miércoles, viernes y sábado por las tardes. En la descripción les dejo mis redes sociales y sin más, veamos estas skins. Bueno, como vemos acá, nos dice que van a estar regalando lo que es la skin esta de Reaper, que bien, bien, se ve piola, se piola. De pirata, que ya son varias de pirata. Y bueno, tenemos este colgante, ¿no? Para el arma que tenemos en Hellpack. Interesante, y van a dar, bueno, un x2 de XP. Tienen que decir que es semana, pero bueno, la semana. Después acá, bueno, está el link de cómo conseguirlo, aunque no está funcionando, porque me mandó y me decía que no estaba la página. Pero escuché que esto lo van a dar después del 25. Al 25 cuando nos conectemos vamos a obtener esta skin y este cosa para el arma, el colgante del arma. Bueno, esta skin y este colgante del arma, más las experiencias, ¿no? De por dos. Vamos a obtenerlo porque los problemas que estuvo el comienzo, ¿no? De Overwatch. Entonces, para compensarlo nos van a dar la skin, el colgante del arma y doble de experiencia. Está bien, está bien. La verdad que se agradece. Se agradece que estén así pendientes de nosotros. Lo que sí, ya estoy viendo muchas skins de pirata. Ya Ana y Batista tenían en Overwatch 1, Soldado y Cassidy tienen ahora y ahora viene Reaper. Para mí, no sé, esto ya es duda mía. ¿Vendrá un pase de batalla pirata? No lo sé, wey, pero son muchas skins piratas, loco. ¿Qué onda? Así que bueno, gente, voy dejando este video informativo por acá y nos estamos viendo en próximos. Bye, bye.